¡Qué onda amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer el desafío. Conduce un coche o un camión a través de una grieta. Con este método lo vas a hacer en un solo minuto. Así que, ¡vamos con el video! Bueno amigos, para hacer este desafío tan, tan rápido y tan sencillo vamos a tener que venir a esta parte. A este puente verde, que está a la derecha de Dominio Doom y es donde choca con el círculo gigante de Industrias Stark. La ventaja de esta zona es que tenemos vehículos y grietas muy, muy cercanos. Como ven, ahí tenemos una grieta, ahí tenemos otra grieta. Lo que podemos hacer es agarramos un poco de materiales, ya sea del árbol, de cualquier lugar y ya sea que elijamos esa grieta o la grieta de acá. En caso de elegir esta grieta, nada más tendremos que venir y estar poniendo un poco de rampas para poder estar llegando a todo esto. Entonces, no tiene ningún grado de dificultad. Está bastante sencillo este desafío. Ya que ponemos rampas en todas partes, ahora sí, lo que hacemos es vamos a ver el vehículo y ya sea que elijas cualquiera de los tres mientras te deje. Ahí está, como ven, el taxi sí nos dejó. Y lo que vamos a tener que hacer nada más es conducir a través de la grieta con el coche. Ahí está. Con eso ya tendremos nuestro desafío completado. Con eso podremos lograr el desafío y hacerlo en menos de un minuto. Bueno amigos, ya saben que si este video les gustó pueden dejar su manita arriba, pueden compartirlo con sus amigos. Me ayudarían mucho utilizando el código SASUKV3 en la tienda. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Chao.